¡Ajá! ¿Qué dijo usted? ¿Natasha Romanoff? ¿La Vida Negra? ¡No, señores! ¿Cierto? Tengo el estilacho de la pelea. ¡Ah, no! ¿Entonces qué dijo usted de la Mujer Maravilla? ¡Tampoco! ¿Qué? ¿Por qué por todo chilla? ¡No! ¡Señores, Luis González de... Y ando jugando esto. ¿Qué se llama? ¡Claro! Porque sí, me gusta siempre regalarle pisto a los sartodoreños. Y hoy no va a ser la excepción, vamos a buscar a alguien. Así que te pido, mi querido Rigoberto, que me acompañe, por favor, en la búsqueda de alguna víctima. Perdóneme, ¿me va a acompañar usted? Señora, ¿cuál es su nombre? Alejandra del Carmen Alfaro. Señora Alejandra, Alejandra, digo, Alejandra del Carmen Alfaro. ¿Y cómo le dicen en la casa? Si no vas algo ahí, digo, hermano Chirajito, pero calladita. ¿Usted, hermano Chirajito? Sí, por la gracia de mi señor. ¿En serio? En el cocolito. ¡No puede ser del señor! Roberto Alfaro, dice. Roberto Alfaro y José Aristides Sanper. No puede ser. Alvaro Sanper. ¡Mire qué cosa más hermosa! ¡Orden! Por eso es que tiene esa actitud linda. Me va a hacer un favor. Por cinco dólares, si usted me recita el de La Loca, yo le pago cinco dólares. ¿Puede o no puede? ¿Por cinco dólares? ¿Se lo puede hacer? Sí, me lo puedo. Bueno. Agárrenme el micrófono. Viendo ahí, a la cuenta de tres, dos, uno, La Loca. No, no, no. El poema se llama La Loca. El poema se llama La Loca. Andaba yo allá en el parque Morazán, cuando de repente encontré a un muchacho. Y me gustó mucho. Pero de repente yo me enamoré de él. Y él me decía, yo te amo, yo te quiero. Y yo le decía, pero mi amor, yo también te quiero. De repente él me enamoró, nos enamoramos. Pero como él me dejó, me volví loca, loca, loca. Que yo andaba diciendo, ¿a dónde estás? ¿A dónde está mi amor? Que no lo encuentro. Y el amor de mi vida me había dejado desesperadamente y lloraba desesperada. Lo buscaba por todos lados. Pero él a mí siempre me despreciaba. Y desde ese momento me decían, ahí va La Loca, ahí va La Loca, ahí va La Loca. Y aquí está La Loca, gloria a Dios. Eso, niña Ale. Qué bonito poema. ¿Y ese lo escribió usted? Sí. ¿Hace cuánto lo escribió? En el 5 de noviembre del 1979. Hace un ratito, niña Ale. Usted me acaba de recitar el poema, lo cual yo le tengo que pagar 5 dólares. Bendiciones. Niña Ale, ¿por 10 dólares? ¿Me permitiría usted, niña Ale, que yo le pintara las uñitas? Sí. Me llamo. Vaya. A las 3, 2, 1. Oye, tú tienes un retrato de tu enemigo, de aquel que te echó del trabajo, de aquel que te puso en mal, de aquel que te echó a la cárcel, de aquel enemigo que tú piensas que era tu amigo. Oye, tienes un retrato de tu enemigo, de aquel que del trabajo dijo que tú eras ladrón, que tú eras hablador. Dime, tienes un retrato de tu enemigo, aquel pobre, de quien tú nunca le conociste ni le preguntaste. Así, así, así. No, pero muéstrala así. Vaya. ¿Quieres que le pinte la otra? Va. ¿Quieres que la pinte la hueca? Ya, ya vi yo. Si yo siento celos, es porque te quiero, no te cambiaría por nada en este mundo, y es que tú tienes tu cara. Mire, qué bonitas le quedaron ni a Ale. No, pues sí, no, es que este es diferente. ¿Quiere ser blanco, azul? Y por el mes de la independencia, ¿verdad? Ah, verdad, blanco y azul. ¿La regué? No, está bien. Está bien, ¿verdad? Bueno, entonces quiere... Está bien. Está bien. ¿Qué quiere decir, niña Ale, que usted ya me cumplió, que tengo que hacer yo? Lo que sea su voluntad. Lo que sea mi voluntad en este momento, es pagarme cinco dólares, o sea, niña Ale. Guárdelo. Le gusta el juego. Y que Dios le bendiga. ¿Le gusta el juego? Sí, me gusta. Por 15 dólares, ¿qué canción me va a cantar? Himno. Himno, no, ¿de qué? Himno al Señor. Ah, ok, yo pegué el himno, ¿de qué? Ah, o sea, ¿de qué? Ya que estamos en el mes de la patria, ¿por qué no me canta el himno nacional? No lo puedo. ¿De dónde se puede ser usted? ¿De dónde se puede ser salvadoreña? ¿De dónde se puede ser salvadoreña? No, 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 no se puede ser salvadoreña. No, no, no se puede ser salvadoreña. No puede ser que no se sabe si el hijo y el hijo y el hijo y el hijo y el hijo. No, no, no se lo puede. Ah, vea que sí puede, por 15 dólares. La niña Ale me va a cantar, pero le pones la mano en el pecho, vea ya. ¿Cómo no va a poder? La niña Ale me canta el himno nacional así. Tres, dos, uno, ya. Saludemos la patria orgullosa De hijos suyos podernos llamar Y se juremos la paz y danimosos Sin descanso, su bien de consagrar Consagrar, consagrar ¡Diales! ¡Mao menitos! ¿Por qué está bueno? Ya pasó la prueba Entonces, ¿qué quiere decir, Miguel? Es que es mi voluntad ¿Qué tendría que ser mi voluntad? Dármelos a mí ¿Le gusta el juego? Me gusta el juego ¿Cuánto se ha ganado? 15 dólares Maracandaca Vamos a ver Por 20 dólares ¿Es usted capaz de comerse cuatro de estos? Me los como Pero yo se los voy a dar en la boquita Tal cual como usted era una bebé Acá, vea cómo habla la trompita ¿Dónde está mi bebé? Aquí estoy ¿A dónde está mi bebé? Aquí estoy Ahí está la bebé Habla la trompita Abla Y listo así el avión Y viene el avión Y ya Lo quiere traer Habla Así Va uno Y viene la nave espacial Que parece Sexy trans Y abre la trompita Abre la trompita Choco en la nariz Viene Va a buscar otro lugar Y otra vez Abre la boquita Bien abierta Ahí está El primero Y a Emilio va a comer Van dos Van dos ¿Cuántos llevas? ¿Están buenos? Ya vamos a comer yo uno Y lo voy a dar con tres ¿Puede o no puede? Sí, puedo Va a poder El tercero ¿Dónde está la bebé? Aquí estoy A trompita Ay 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 Niña Se comió Tres Vean Porque me comí otro Sí, le ayudé Lo que implica que usted Me cumplió el reto Y se ganó los cinco dólares ¿Le gustó el juego? Porque no me da vergüenza Perfecto Y es que la gente Que le da vergüenza Se queda sin ganar Le voy a contar La vez pasada Estuve buscando gente Nadie quería saludarme Nadie Nadie Le quería regalar Yo le quiero dar un abrazo Muchísimas gracias Por su buena actitud Qué lindo encontrar Una persona como usted Me comentaba Tenía cuántos años ya El 9 de febrero Cumpir 80 80 añotes Mire con la actitud Y la fuerza De una persona de 20 Es la reina de la tercera edad Es la reina de la tercera edad ¿Y por qué no me había dicho? Porque La reina de la tercera edad Baila así Esto es lo que hacemos nosotros Señores Acá en Cuba Regalarle dinero A la gente Que lo necesita A la gente trabajadora Y muchísimas gracias Niña Ale Y nosotros vamos a ir al estudio Pero usted me va a decir Majo Al estudio Dígame Majo Al estudio Ya Gracias por todo Por que me han entrevistado Les agradezco mucho Alejandro Alfaro Por el mundo Para servirles a todos Y la reina de la tercera edad A mucha honra Eso Chau Y la reina de la tercera edad 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 Y la reina de la tercera edad